María Sorte, Enrique Novi, Daniela Castro, Fernando Changuerotti, una historia enlazada por el amor y la tragedia. Vi una foto suya en el periódico. Estaba junto a Alberto Saucedo. ¿Sí? ¿Por qué? Yo soy la esposa de Alberto. Mi segunda madre inicia este viernes a medianoche y 5.15 de la mañana. Solo por telenovelas. Emociones que hacen historia. Gracias.